Hola, buen día. Soy Alma Alejandra Noris Quintero y esta es la asignación número 2 correspondiente al Diplomado de Cocina, Cultura y Patrimonio, referente al tema de sensibilidad geohistórica de la cocina. Yo les presentaré las potencialidades de mi región, que es Mazatlán, Sinaloa, México. Desde mi perspectiva, la importancia de las cocinas regionales radica desde el conocimiento ancestral para la supervivencia del ser humano, coexistiendo con el medio ambiente. Estas cocinas regionales nos proporcionan identidad, raíces y perspectivas históricas, nos hace viajar en el tiempo, dándonos pinceladas de hechos sociales, económicos y políticos. Nos recuerda que el ser humano se adapta, se resiste, pero que también a veces se da por vencido y sucumbe ante la globalización. Se fusiona para resurgir y evolucionar constantemente. Nos dan memoria, pero también una orientación hacia el futuro. Nos dan significado, originalidad y diferenciación de otras comunidades. Hoy les contaré sobre mi región y sus potencialidades. Mazatlán se encuentra en el estado de Sinaloa, conocido como el Granero de México, debido a que juega un papel crucial en la agricultura de nuestro país. Es un estado privilegiado, bañado en 11 ríos que mueven la vida y economía de la región. Con geografía privilegiada, es una tierra fértil, con cultivos como maíz, frijol, papa, tomate, chile verde, pepino, berenjena, tomate verde, calabazas, entre otros. Mazatlán es un caso paradigmático de la gastronomía de Sinaloa. En Mazatlán se reúnen las tres regiones gastronómicas, la del valle, la de la sierra y la de la costa. Y también tiene las tres expresiones típicas del estado de la cocina del mar, la cocina popular y la cocina internacional. En 2019 se propuso la candidatura como ciudad creativa de la UNESCO. Ese mismo año se rechazó y en el 2021 tendrá oportunidad para presentarse como propuesta. Les voy a presentar algunos productos de uso cotidiano que yo tengo en mi despensa y que son muy típicos de aquí de Mazatlán. Son algunos productos de los cuales nos sentimos orgullosos como mazatlecos y que hay fábricas ya con ciertos años de antigüedad, dependiendo del producto. Ese es el mazatún. Aquí se enlata y pues es algo que todos los mazatlecos consumimos. También hay sardinas, aunque no son de mi preferencia. Este es el café marino y también está la planta aquí. Este es la cerveza Pacífico. Yo creo que es una empresa que se formó como en 1900 aproximadamente y que ha sido una empresa exitosa a nivel mundial. La cervecería Pacífico fue fundada por alemanes, entonces yo creo que es la viva imagen de lo que Mazatlán es. Mazatlán es fusión, Mazatlán tiene raíces, pero crea nuevas y nos brinda identidad. Y este es la empresa Chata que ellos distribuyen Chilorio. El Chilorio es algo muy típico aquí en Sinaloa. Estas empresas de Culiacán, pero este por ejemplo es chorizo, chorizo de soya. Entonces yo creo que es algo de lo que la globalización nos deja. Continuamos con nuestras raíces, pero seguimos creando nueva identidad, fusionamos y adaptamos los productos. Y pues Mazatlán es un lugar donde se pueden comer muchísimos platillos, como ya les había dicho. Es fusión entre mar, entre tierra y pues tenemos la esencia de México. podemos encontrar alimentos como todo lo que es camarones, todo lo que es en diferentes preparaciones, ceviches, aguachiles, puede ser también chilaquiles, o sea, puede ser todos los productos que encontramos en México, pero los adaptamos. Y es muy rico, es muy rico la comida. Y pues estoy muy orgullosa de ser mazatleca. Yo creo que Mazatlán para mí es el ombligo del mundo. Bueno, para mí la comida y la gastronomía de mi región, que es Mazatlán, es motivo de visitas, de recorridos gastronómicos, es vivir en el extranjero y extrañar todo lo que te puedas imaginar, desde los peces, platillos, marlin, machaca, los antojitos mexicanos adaptados a la cultura sinaloense, mariscos, pulpo, cayo de hacha, chilorio, queso fresco, atún, la cerveza pacífico, que esa la podemos encontrar en muchos lugares. Pero Mazatlán es motivo de visita, motivo de regreso, es alegría, es felicidad. Como dijo José Alfredo Jiménez que le compuso la canción a Mazatlán, acá hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Entonces con esto me despido, espero que les haya podido transmitir un poco de lo que es mi región y les dejo algunas fotos para que puedan ver los platillos que se pueden consumir aquí en Mazatlán. Muchas gracias. Gracias. Gracias.